Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otro cafecito dominical. Hace aproximadamente ocho días tuvimos la oportunidad de conversar con el señor presidente de la misión, Otto Pérez Molina, sobre el primer año de trabajo, el balance, la percepción de la población y por supuesto la percepción del gobierno. Y recordarán que el señor presidente indicó que su calificación es de 70 puntos. Y dentro de sus mejores materias, el tema de la seguridad. Sin embargo hoy hablaremos de los dos temas más importantes de la nación, siempre el de la seguridad y por supuesto el de educación. Porque un país que no conoce las primeras letras, que no sabe leer o escribir, es muy difícil el poder capacitarnos y poder competir con el ahora mundo globalizado, donde incluso las últimas estadísticas que fueron dadas por diversos medios de comunicación, nos situaban en el país con el número 47, no con las mejores condiciones para invertir, por precisamente el tema de seguridad. Contrario a otros países del Istmo, como Panamá, que se sitúa en la casilla número 7, o Costa Rica, que se sitúa en la casilla número 9. Entonces consultamos con algunos analistas que han participado incluso en mesas de diálogo y negociación con el gobierno. Y esta es su percepción. A un año de esta administración, ¿qué opinan del tema de la seguridad en nuestro país? ¿Qué opinan del tema de la seguridad en nuestro país? El principal problema que la población percibe es el tema de la inseguridad. Obviamente la implementación de las fuerzas de tarea permitió un combate especializado a ciertos crímenes que estaban afectando a ciertos segmentos sociales. Vimos, por ejemplo, fuerzas de tarea implementadas para el tema de contra el secuestro, contra el femicidio. Y ese combate especializado, pues, rindió frutos que fueron presentados en el informe del primer año de gobierno. Sin embargo, todavía la población percibe que los resultados no son tan contundentes como se esperaría a partir de los planteamientos de campaña. Necesitamos abordarlo desde dos puntos de vista. El punto de vista objetivo, que se refiere a todas las cifras, a todos los datos que nos muestran cómo se han comportado, por ejemplo, los homicidios o lo que jurídicamente corresponde decir los asesinatos, dado que son provocados con violencia. Y por el otro lado, el aspecto subjetivo, que se refiere a la percepción. Si hablamos del tema objetivo en los datos, este primer año de gobierno marcó una tendencia que ya venía mostrándose en el año 2011, con el gobierno del presidente Álvaro Colón, en la baja de los homicidios por casas y en ingravetantes. Es conocido el dato que tenemos de una fuente internacional, esta institución que se denomina CAVI, que nos muestra un dato acumulado de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto representa una reducción importante respecto del año 2011, puesto que teníamos al final del mismo 39 homicidios por cada 100.000 habitantes. Diríamos entonces que desde el plano del objetivo hay un avance importante que es necesario reconocer. Desde el punto de vista subjetivo, la percepción que se maneja por el ciudadano de a pie, pues definitivamente no ha tenido específicamente en los últimos meses de gobierno un avance del todo significativo. Hay que decir que en este caso la institucionalidad de gobierno no nos presenta datos que midan la percepción. Entonces, ¿cómo logramos nosotros establecer? Bueno, el día a día nos muestran parientes, compañeros de trabajo, amigos, los medios de comunicación, cómo se está viviendo la situación de inseguridad, que es el robo de celulares, que es el robo de propiedades, las extorsiones, un familiar que es objeto de un hecho delictivo, en fin. En ese sentido, creemos nosotros que el último periodo del gobierno, es decir, el último trimestre de 2012, sí estuvo marcado con una percepción mucho más alta de lo que hubo o lo que se vio en el primer periodo o los primeros tres trimestres del año 2012. El tema de los valores es importante, pero vayámonos siempre al tema de la capacitación. ¿Ha existido esta en forma real y ha funcionado en las fuerzas de seguridad del país? Ahí está, yo creo, principalmente el reto para el 2003. Hay tres retos concretos. Uno es el tema del fortalecimiento del proceso de reforma policial. Es en materia de reforma policial donde se ven pocos resultados y avances durante el 2012 y es un tema fundamental para el combate a la criminalidad. El otro tema concreto vinculado a la reforma policial es la formación de los cuerpos y los aparatos de seguridad del Estado, en este caso concreto el tema de Policía Nacional Civil. Y hay que resaltar, por ejemplo, que en el año 2012 se aprueba una ley que busca crear un cuerpo especializado de investigación criminal. Me parece que para el 2013 obviamente habrá que apostar a la institucionalización de este aparato que fue criticado, pero que obviamente los hechos nos remiten a que es necesario fortalecer la capacidad investigativa del Estado para anticiparse a los hechos de violencia y criminalidad en el país. Sí, desde luego tenemos que reconocer que nuestra Policía Nacional Civil es una institución que a partir de la firma de los acuerdos de paz y en todo ese proceso que ha seguido hasta estos ya más de 12 años, ha necesitado un esfuerzo muy importante por parte de todas las autoridades, especialmente las de gobernación, que no ha logrado tener el éxito que se necesitaría para enfrentar la criminalidad. ¿Qué supone una Policía Nacional Civil que responda realmente a un patrón o a una criminalidad como la que está viviendo Guatemala? En primer lugar, necesitamos fuerzas que realmente estén lo suficientemente capacitadas que tengan las condiciones dignas como agentes de seguridad, necesitan condiciones laborales que respondan y que satisfagan sus necesidades y que permitan prestar servicios correspondientes, que tengan todo un proceso de carrera, todo un proceso de formación, de actualización y de constante capacitación desde la Escuela de la Policía Nacional Civil, necesitan estar equipados con el mejor de los elementos o herramientas. En fin, todos estos elementos que yo menciono son apenas parte de lo que en meses pasados se había tenido muy en cuenta y que es necesario retomar, que son los aspectos de la reforma policial. ¿Y qué opinan nuestros analistas y expertos? ¿En qué situación?